Hola, 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 buenos días mi gente, aquí estamos ya ahorita vamos a salir de mi casa esta es mi humilde casa y aquí tengo el camión me tengo calentando ahorita, ahora pues me lo traje para mi casa porque, bueno, entre semana me lo traigo para acá porque en lo que me arreglo, me baño, lo pongo a calentar y se caliente el camión, entonces ya cuando yo salgo más o menos en 30 30 minutos, ya el camión ya está calentado, ya se ha calentado lo suficiente, entonces por esa razón es que me lo traigo a veces entre semana porque ahorita como está frío y así ya no me tardo porque si me voy a la yarda ahí me tengo que tardar media hora para que el camión caliente y entonces me retrasa un tiempo bastante, bastante retraso entonces y entonces me quita tiempo entonces ahorita estoy aquí porque todas las martes de lunes me lo he traído ya ahora pues cuando ya termine ya de trabajar que tengo dos viajes ahorita voy para Fripo y después voy para, bueno voy para Brasoria y voy para Lake Jackson, ahí cerquita de Fripo, voy a ir a unos estores y entonces voy a tener que ahorita voy para allá pero está temprano todavía, una hora más o menos una hora llego, una hora y 15 minutos, 20 minutos ahí voy a un lugar que abren a las 9 entonces casi a la mera hora voy a llegar no más que como hay que hablar una hora antes para hacer el apoyo entonces por eso es razón es que todavía estoy acá pero ahorita arrancamos para irnos para irnos de la escuela ya andan los buses del escuelero ya repartiendo a los muchachos en la escuela bueno que ya creo que ya pasaron porque entran temprano ya es un poquito tarde así es amigos este es mi rutina de todos los días cuando está caliente no me lo traigo acá porque lo dejo en el taller y cuando está caliente el tiempo pues ligerito caliente el camión en aproximadamente 10 minutos ya está caliente pero ahorita que está frío tarda como una media hora para que el motor pueda estar bien caliente y pueda trabajar bien todo pueda trabajar bien el sistema y todo entonces por esa razón es que estoy aquí esta es la colonia donde yo vivo está bonita la colonia aquí bien tranquila nadie se mete con nadie como pueden ver ahí están las cosas de la basura porque hoy pasa la basura pero aquí nadie se mete miren la calle está bien limpia porque el vecino siempre le gusta tener bien limpio acá y siempre anda sopleteando ahí el vecino el vecino de este lado ahí ahí donde está este lado es bien buena onda es de México el señor y es bien buena onda y ahí como pueden ver que ha sopleteado todas las calles y allá a aquel lado ha arrancado la basura ahí pero le gusta mantener todo limpio a veces me corta la yarda o a veces la corto yo o cualquier cosa me viene diciendo el vecino mira le voy a hacer esto así yo me hagan entonces así está la gestación y no he quitado las luces de navidad tengo que quitarla pero voy a ver si el fin de semana no las quitamos bueno ahorita vamos a pues ya arrancar porque ya el camión ya se calentó ya como pueden ver las luces ahí quiero ver voy a registrarlas para que todo esté bien o sea a ver si todo está voy a cerrar estas cosas para que no vayan abiertas que estas cosas se cierran porque se abren y no tienen el lácteo ahí está están trabajando las luces perfectamente aquí a la orilla se puede ver que están trabajando y todo eso bueno entonces vamos a ver con el nombre de Dios que todo lo salga bien que no haya percance porque está fregado ahí en la calle vamos a a suelo ya ya como pueden ver ahí el camión esta es la temperatura la que está acá ya calentó esta es la del diésel estas son luces altas o bajas por eso que está prendido ahí pero y ahí están como pueden ver estos son los controles que están ahí para las luces de arriba y el sistema del PTO el que trabaja con el la flap B esa es y mi agüita que siempre ando ahí me gusta dar bastante agua porque si tomo mucha agua me da mucha sed y aunque esté en tiempo frío me gusta la agua helada no sé por qué pero siempre me ha gustado el agua helada bueno en nombre de Dios que todo salga bien ahora ya el último día de trabajo ya mañana pues a descansar vamos a salir aquí 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 está bien enseguida yo pues bien cerca vivo de la de la pues de la carretera de la zapo todo que es principal ahí aquí como pueden ver aquí al otro lado ahí está la calle aquí hay unos talleres ahí son grandes los talleres ahí son talleres de camiones o de carros o no sé pero o arreglan carros baricha o barimena o de pintura que es lo mismo pero si hay bastante negocios ahí mucho antes había un lugar aquí que se llamaba la menta era bien conocido ese lugar ahí era un restaurante y el fin de semana vía carioca como pueden ver ahí ahí está pero no sé qué pasó lo cerraron no sé por qué razón y de ahí otras personas ahí lo rentaron pero no no les dio para nada porque solo duraron como unos tres meses y de ahí lo cerraron porque ni la comida no se salvia ni nada y ese lugar si está bueno para rentarlo para poner algo de comer o algo un recuerdo restaurante y la ventaja que tiene para hacer carioca ahí adentro pero a ver por qué será que no lo han rentado todavía me imagino que está bien cara la renta ese lugar ahí mínimo anda valiendo unos tres quinientos el mes ahí pero bueno quién sabe este lugar si me encanta venir a veces a comprar algo el barbecue ahí lo preparan bien rico ahí hay de todas cosas de brisket pollo este se llaman costillas de puerco costillas de res ahumadas también ricas ahí no mal que si un poco grasoso pero si comes un poquito un poquito y lo comes muy digamos no muy seguido pues está bueno pero si te pones a comer casi digamos todos los weekend comida eso si te hace daño porque te engorda va es mucha grasa pero si lo comes una vez al mes un pedacito pues no te hace daño es bueno me imagino que todavía es bueno para el cuerpo porque el cuerpo ha tenido tener un poquito de grasa tal vez no demasiada pero un poquito es bueno para que tenga aquí vamos ya en camino ahorita vamos a agarrar el 8 y después agarramos el 288 rumbo a Freeport que es el 288 Sur ahorita vamos con todo mucho antes aquí en este lugar hay más de disculpar amigos que se mueve mucho aquí en este lugar exactamente en este lugar ahí había un hace había un como un rodeo que hacían ahí montaban caballos venían grupos como los Pires del Norte venían los 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 como se llaman este los estos los tucanes de Tijuana perdón ahí venían a tocar ahí bueno muchos grupos buenos ahí venían bastante pero lo cerraron ahora lo lo hicieron para otro lado no sé para dónde fue exactamente para dónde lo llevaron pero que aquí más adelantito hay un lugar también que es similar a eso que lo abrieron que es similar no voy a alcanzar a ver cómo se llama ahí como el dorado creo que se llama exactamente está ahí donde está le voy a decir ahí exactamente ahí donde está esa ahí ahí está la entrada ahí exactamente se llama el dorado ahí los fines de semana se pone bueno porque hay toriada hay montadas de caballos llega mucha gente hay mucha comida mucha diversión llegan grupos a veces llegan grupos buenos y si se pone bueno ahí no más que la entrada a veces está barata a veces está cara porque la entrada a veces puede valer 15 puede valer 25 depende de los grupos que haya y la actoreada que haya también pero si se pone bueno ese ambiente ahí aquí ahorita vamos agarrando ya el Firi del 8 como pueden ver aquí este es el Firi este es el 8 el Bayway que le dicen ese Freeway es una O al contorno de la ciudad es como una O perdón es una O y pasa alrededor de la ciudad pero póngale que de la ciudad aquí hay como aproximadamente creo que habrán unas 15 millas entonces 15, 20 millas alrededor de la ciudad pasa eso si te montas acá no hay problema porque no te vas a perder si no conoces porque si le das vuelta alrededor y nunca te salís aquí mismo vas a venir a aparecer a muchas personas ya les ha tocado que se montan y no saben y le dan y le dan y vienen a aparecer en el mismo lugar dice porque como no sabían y ya cuando se acuerdan se conocen a donde se subieron ahí se salen de vuelta pero si es peligroso perderse pero aquí ya vamos en camino ahorita ya ya ahorita vamos a encontrar el 288 más adelante y ahí le damos ya al sur espero que les guste el video esta es mi rutina diaria a veces me levanto más temprano ahorita ya son las 7 7 y 15 7 y medio o 7 y 15 son ahorita pero ahora ahora me voy un poco tardito porque hasta las 9 me entregan primero en el carro entonces por eso me voy ahorita no porque me hubiera ido a las 6 o a veces me voy a las 5 y media depende del lugar si es en residencia pues me voy más temprano pero ahora pues por eso es que me voy más tardecita espero que les guste suscríbanse a mi canal El Paisa El Salvador originario de A de San Miguel Xenameca y denle like y más adelante voy a estar grabando otro video ya cuando vaya más adelante ya pues posiblemente cuando vaya llegando ya a Lake Jackson voy a grabar otro voy a tratar la manera de grabar uno cuando esté cargando el carro a ver si puedo porque a veces si cuando el carro está bien fregado bien chocado si cuesta entonces pero voy a tratar voy a ver si puedo espero que les guste